Cerca de un millón de dólares invirtió la municipalidad de Tulcán en la recuperación del mercado El Hoy El Faro más conocido como Sepia. Este supermercado nuevamente reabrió sus puertas el pasado viernes. Preocuparse por la salubridad es preocuparse por el ser humano. El Sepia ahora es parte del turismo de la urbe, pues nuevamente el sabor del hornado pastoso y el refrescante cumbalazo regresan a su eterno hogar. Estas son las obras que necesitaba aquí nuestro cantón Tulcán para embellecer, porque verdaderamente hasta para uno llegar a sentarse y servirse un jugo, servirse cualquier cosa, pues es lo más hermoso. Por eso los vendedores del supermercado desde ya invitan a los tulcaneños, ecuatorianos y hermanos de Colombia a degustar de la fritada, morocho, empanadas, jugo de borojo, caldo de gallina, cosas finas y más. También a los señores de Colombia, que también nos visiten para que vean el progreso que ha tenido Tulcán. Inauguración a la que se dieron cita cientos de tulcaneños, evento donde además el actual alcalde de Tulcán, Julio Robles Guevara, aprovechó la oportunidad para anunciar su reelección. Hemos asumido nuevamente el reto de intentar representarlo nuevamente al cantón Tulcán en calidad de alcalde. En la provincia del Cachiluz y Jiménez de Ecuador TV, su televisión pública.